Aplausos 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 Tienes una carita deliciosa Tienes una tigura celestial Tienes una sonrisa con la que gozar Pero tu pelo ha visto la mirada Ese padre cubrita con un cortocín Parece la estatua de esa peluquín Y los peluqueros te alcanzan a ti Con veinte de aceros y tierras y tibos Tienes una sonrisa con un cortocín Tienes una sonrisa consistent ¡Tienes una sonrisa! Y el mar del palo Tienes una sonrisa verde De pequeños pies no puedas más Quédate hasta el alba Sueña, sueña, es fácil entre mis manos Hasta que por la ventana se muera Sueña, 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 home ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!